Mi hija querida, hoy que estamos solos, de tu adolescencia quiero hablar con vos. Porque hace días te encuentro distinta, y quiero una charla entre vos y yo. Quiero confesarte que te quiero mucho, que estás en mi mente y en mi corazón. Que cuentes conmigo para lo que sea, si en algo te ofendo, te pido perdón. Qué lindo fue el día de tu nacimiento, mi tierna princesa, llegaste por fin. Hermosa chiquita que a los cuatro años, prendida a mi mano, te llevé a jardín. Después, a la escuela, llegaste a primaria, y en la secundaria, por suerte ya estás. Cuando eras pequeña, nunca fuiste sola, siempre de la mano, de mamá o papá. Y así vas creciendo. Tenés nuestro apoyo. Rogamos que logres tu felicidad. Te pido, mi hija, que no me defraudes. Dios quiera que triunfes en la facultad. Te cuento que tengo grabado en mi mente, cuando ayer jugabas con tanta emoción, con tus muñequitas que ahora quedaron, tristes y solitas en algún rincón. De tantas palabras que quiero decirte, ojalá que algunas te puedan servir. Ya sé que mi tiempo no era lo mismo, lo que no quisiera es verte sufrirte. Entiendo, mi hija, que la vida pasa, y llegará el día que seas mujer. Dios quiera que formes tu linda familia, que tu compañero te sepa querer. Si tengo la dicha, que me hagas abuelo, y que con mis nietos pudiera jugar, con sus travesuras que alegre mi vida. Mi hija querida, que felicidad.